Estamos en la cuadra 2 de la avenida universitaria al frente del colegio emblemático José Granda que alberga a más de 1.600 alumnos de los niveles de primaria y secundaria y donde enseñan 100 profesores. Según la directora del colegio, los profesores de este colegio no van a acatar el paro pues hasta el momento el 70% de los profesores ya están en las aulas. Como puedes observar, los escolares ya están ingresando al colegio y para hoy el Sindicato Único de Trabajadores de Educación Peruana anunció una huelga nacional indefinida pese a ser considerada ilegal por el Ministerio de Educación. Bien, esa es la información desde la cuadra 2 de la avenida universitaria. Adelante ustedes.